Hola a todos y todas, mi nombre es Valencia Herrera, soy psicóloga y educadora cultural y el día de hoy vengo a mostrarte una forma divertida de recifilar. Como habrán notado, la actividad se llama Haciendo Esculturas con Judy Scott y te voy a contar por qué. Desde hace mucho tiempo, a nivel histórico, a las mujeres se nos había prohibido estudiar, hacer arte, hacer historia, ciencia, etc. Solo se nos permitía realizar labores domésticas. Entonces, a nivel histórico se ha buscado que las mujeres seamos visibles. Las mujeres que querían hacer arte por mucho tiempo tuvieron que usar nombres de hombres incluso para poder ser tomadas en cuenta. Entonces, Judy Scott es una artista que es muy revolucionaria porque, aparte de eso, era una mujer que padeció de síndrome de Down y era sordo común. Entonces, es una mujer que luchó mucho para poder estar en el círculo artístico y ser reconocida, como lo es actualmente. ¿Qué hacía Judy Scott? Pues Judy lo que hacía es que se iba de su casa caminando por toda la calle en el de su colonia y recogía materiales que encontraba en la basura. Entonces, a partir de eso, ella empezó a crear esculturas que luego transformó como su método para comunicarse con el mundo. Las esculturas las hacía usando estos materiales como cartones, periódicos. Y luego, lo que hizo fue empezarlas a decorar con hilos de colores donde los hilos demostraban, pues, sus emociones. Y de esta manera, pues, se volvió una artista altamente reconocida en Estados Unidos y en el mundo. Entonces, el día de hoy, para poder hacer lo que sea Judy, lo que vamos a necesitar son materiales, como lana de colores, cartones, como las cajas de cereales o los rollos de papel toalla e higiénico, bases desechables, podemos usar limpia pipas, pinturas, lápices carbón y silicón líquido. Entonces, para comenzar, pues, podemos pensar en cómo nos hemos ido sintiendo durante todo este tiempo, porque la pandemia no ha sido fácil para nadie. Y vamos a construir una escultura que represente ese vínculo que nos permite mantenernos lo más felices posibles. Un símbolo que represente, podemos dibujar algo que nos guste. Un animal, un símbolo como la luna, una flor, lo que a ti se te pueda ocurrir. Primero, lo que vamos a hacer es agarrar el cartón. En este caso, yo haré una mariposa. Para ello, voy a tomar el tubo de papel y dibujaré las alas alrededor del tubo. Luego, agarraré los vasos, los cuales ya he cortado a la mitad, y veremos que quepan en las alas. Luego, una vez terminado el dibujo, vamos a cortarlo. Cuando ya lo hemos cortado, vamos a pegar los vasos y el rollo de cartón y lo vamos a poner a secar. Mientras, haremos otra escultura. Esta vez, usaré otro símbolo, la luna. La escogí porque me gusta mucho verla por las noches y me hace sentir feliz. Entonces, en el cartón, dibujo la luna. Si alguno de estos pasos se te dificulta, puedes pedirle ayuda a alguien más grande. Una vez dibujada la luna, vamos a recortarla. Una vez recortado el dibujo, voy a agarrar la lana. Le voy a colocar un poco de silicón y pegaré la punta de la lana. Luego, iré enrollando el cartón con el color hasta donde yo quiera. No necesitas hacerlo en orden, puedes hacerlo en diversas direcciones. Luego, puedes ir cambiando colores. Una vez que hayamos envuelto el cartón, vamos a cortar un pedazo de lana que nos servirá como colgán. Lo vamos a pegar en una de las puntas de la luna. Y luego, vamos a agregar más lana alrededor para terminar de amarrar el colgán. Y ya está, tenemos nuestra escultura. Ahora, vamos a volver con la mariposa. Esta vez, vamos a usar lana blanca cortada en trozos. Y la vamos a pegar en las alas y en el tronco. Una vez hecho esto, vamos a pintar la mariposa de los colores que tú quieres. Empezamos por las alas. Y terminamos con el tronco. Incluso le puedes ir poniendo pecas de colores a las alas o diferentes colores al tronco. Finalmente, vamos a agarrar nuestro limpia pipas. Lo doblamos a la mitad y lo cortaremos en dos. Ahora, vamos a pegarlo en la parte de arriba para hacer las antenas. Esperamos a que se seque. Y listo, ya tenemos la mariposa. Bueno, aquí está nuestra mariposa, nuestra luna, que hemos hecho con los materiales que tenemos en casa, con los colores que más te puedan gustar. Son cosas que tienes ahí en la mano y que puedes usar para divertirte. La idea es que puedas seguir construyendo esculturas, que te diviertas, que siempre que te sientas un poco aburrido o tenga ganas de hacer algo, puedas utilizar esta técnica. ¡Gracias!